¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vuelvo con el unboxing de un videojuego más para la consola Nintendo Switch En este caso estoy hablando de Slim Sun Super Slime Edition Este viene siendo el sexto juego publicado para la consola Nintendo Switch por parte de Limited Run Games Y viene siendo el segundo juego de dicha compañía que agrego a mi colección De hecho lo que viene siendo el 4 y el 5 no han llegado debido a que ciertos objetos que forman parte de la edición de colección Sufrieron un pequeño retraso en la producción pero yo sé que llegarán más adelante En este caso les digo es el sexto publicado por Limited Run así que comencemos de una vez con el unboxing Bueno antes de pasar a eso me gustaría decirles que he estado jugando Flint Hook Que fue el videojuego que le hice el unboxing en el video pasado Y créanme que es buenísimo sin duda es un juego que recomiendo mucho Llevo unas 6-7 horas tiene un nivel de dificultad bastante bueno Al menos no es ni muy sencillo pero tampoco es tan difícil Es un nivel adecuado Si hay partes donde tienes que concentrarte bien para pasarlas Pero créanme que lo he disfrutado bastante Sin duda un juego muy recomendable Si no logran conseguir la edición física publicada por Limited Run Games Pues pueden recurrir a la edición digital que al fin y al cabo sigue siendo el mismo juego Y sin duda tiene que darle una oportunidad Pero ahora si pasemos al unboxing de la edición de SlimSan Antes de comenzar me gustaría comentar que Estas ediciones que incluyen este cartoncito Por parte de Limited Run lo hicieron debido a que ellos Fabricaron la caja original sin los logos de Nintendo Por ejemplo aquí arriba ven el logo de Nintendo Switch En la parte frontal también Y al parecer Nintendo les pidió que incluyeran esos logos Y por eso decidieron colocar este cartón en la parte exterior De hecho Limited Run acostumbra a Mantenerse al tanto acerca de la producción de los juegos De como van, de que es lo que hace falta Y comentaron que Nintendo les había pedido que agregaran estos logos Pero dejándose de lado ahora si comencemos con el unboxing Bueno lo primero que tenemos aquí es la portada de SlimSan Como ven está lo que viene siendo o lo que vamos a llamar el protagonista del juego Que es esta especie de sustancia color verde Tenemos acá arriba SlimSan Super Slime Edition Que fue lo que ya les mencioné El logo de Nintendo Switch La clasificación E10+, Ahora tenemos un sticker con el logo de Limited Run Y creo que es todo lo relevante Les digo ese es el cartoncito, ahorita lo retiro Por la parte trasera vemos este arte de lo que parecen ser No sé si son enemigos o que son Pero son parte del juego obviamente Y acá abajo vemos la cantidad de jugadores Que pueden disfrutar de este juego El logo de las desarrolladoras Bueno en este caso la desarrolladora se llama Fabrans Company Que son los que desarrollaron el juego Y lo que viene siendo Head Up Son los que lo publicaron de forma digital Si según tengo entendido Pero aquí están los logos de ambos Y creo que es todo lo relevante Entonces hay que retirar este pequeño slip de cartón Y pues en si aquí está el arte de la caja Como pueden ver es lo mismo Solo que sin los logos de Nintendo Por la parte de arriba continúan unas cuantas imágenes Un costado con el nombre del juego Y los logos de ambas compañías De Fabrans Company y Head Up Games Por el otro lado es exactamente igual En la parte trasera nos encontramos ahora si Con la imagen completa de esta especie de serpiente O no sé como llamarla Y creo que es todo lo relevante Entonces déjenme retirar el plástico de la edición Y a continuación les mostraré el contenido Al igual que en la ocasión pasada Abrí el plástico solo por la parte de arriba Para poder proteger la caja Y vemos que así se ve el contenido en sí Déjenme se los muestro en la otra cámara Aquí está En esta ocasión no tenemos foam Tenemos una especie de cartón Así que déjenme sacarlo de aquí Y les mostraré qué es lo que hay dentro Aquí ya tenemos el contenido de la edición Como pueden ver ahora viene En un empaque que siento más profesional En comparación de la edición de Mercenary Kings y Clean Hook En esta ocasión es un cartón donde viene todo acomodado Como les digo se ve mucho mejor Y pues vamos a ver cosa por cosa Lo primero que tengo aquí es el soundtrack del juego El cual dejaré por un lado Retiro esto Wow, qué empaque tan curioso Y tenemos el juego En su caja normal de Nintendo Switch Tenemos también el fabuloso Steelbook Que es lo que más me interesa de esta edición Y en la parte de abajo Nos encontramos con este llaverito Estas postales O como gusten llamarlas Y el póster doble del juego Entonces déjenme quitar estos cartones de aquí Y a continuación les mostraré Parte por cosa por cosa Ya tengo el contenido aquí fuera de la caja Y lo primero que alcanzo a ver O lo más fácil de mostrar Son estas dos postales Que tienen un arte de Slimsand Es decir que lo que vienen siendo Los artes del juego Siento que se ven muy bien Están muy bien dibujados Me parece que adentran mucho O reflejan muy bien En lo que tratan de mostrar en el juego Pero lo que viene siendo El estilo gráfico del juego en sí No me termina de convencer Es una gama muy limitada de colores De hecho si buscan algún video Se darán cuenta Es una gama muy limitada de colores Y creo que no hace justicia A lo que vienen siendo los artes Pero como les digo Estos se ven muy bien Estas son dos postales Una dice Me and my crew Slimsand Que viene siendo esta Y la otra dice Wish you were here Love Slimsand Aquí se los muestro En la parte de acá abajo Espero que la luz No estorba la imagen Pero Creo que ahí le alcanzan a ver bien Y en la parte trasera Pues no incluye nada Acá tengo la otra Les digo Artes muy bonitos También cabe resaltar Que como les mencioné anteriormente Cada juego que encargan Del Limit and Run Incluye una tarjeta Esta viene de fuera de la caja En este caso Es la número 278 Y pues obvio Es un arte de Slimsand Como pueden ver Parece Slime Siendo devorado por Algún monstruo O algo así Ahora continuamos Con el póster doble Que en esta ocasión Es uno solo De hecho En la edición pasada Incluía dos pósters Debido a que eran dos juegos Pero como en esta ocasión Es uno solo Pues obviamente Viene Únicamente un póster De dicho juego De Slimsand En el primer lado Tenemos este arte Que es como Slim En una especie de Bar O no se como llamarlo Realmente muy bonito Y de este otro lado Tenemos Algo que viene siendo Slim Bueno Supongo que se llama Slime Bueno No estoy seguro realmente Pero lo tenemos siendo Devorado Por un monstruo Es decir que Me gusta más El arte Este de acá Y si me tuviera que quedar Con algún póster De las ediciones Que tengo hasta el momento Creo que mi favorito Sigue siendo El de Flint Hook Ahora continuamos Con lo que viene siendo El soundtrack del juego Que en esta ocasión Incluye 19 canciones De hecho No he escuchado El soundtrack De los juegos anteriores Bueno Solo el de Flint Hook Pero gracias a lo que he jugado No tanto porque haya puesto el CD A lo que he jugado El de Flint Hook Ha sido bastante bueno Así que espero Que este sea igual Déjenle retirar el plástico Y a continuación Se los mostraré Ya tengo aquí El soundtrack Fuera del plástico Así que vamos a ver Que tal está Primero tenemos esta portada Con Slime Siendo perseguido Por esta criatura Y vemos obviamente Que trae audífonos Colocados Porque está escuchando Su propio soundtrack Vamos aquí arriba Slime Sand Super Slime Edition Official Soundtrack Por un costado Tenemos el nombre del juego En la parte trasera Está la lista de canciones Que de nuevo La luz estorba un poco Pero creo que ahí Les alcanzan a apreciar Y en el interior Nos encontramos Con Que curioso Es este disco Que como pueden ver Es de color verde De Slime No se esmeraron mucho En el arte Pero creo que queda Perfecto Para esta edición Entonces vamos a dejar El soundtrack Por aquí Y ahora pasemos A lo realmente Importante De la edición Que tengo aquí Que viene siendo El juego En formato físico Dejen Le retiro el plástico Y a continuación Les muestro Que tal está la caja Ya tengo aquí El juego Fuera del plástico Y antes de continuar Me gustaría mencionar Que al igual que En la ocasión anterior Esta es la forma Más sencilla De conseguir el juego De hecho Si ustedes Se encargaban En la edición sencilla Esto es lo que les llegaba Este es el juego En formato físico En la edición normal Tiene un costo De 30 dólares Aproximadamente Y pues viene siendo Su caja Con su portada reversible El juego físico Y el librito Que incluye dentro Les digo Esa era una preorden abierta Duró aproximadamente Dos semanas Y todas las personas Que encargaron el juego En esas dos semanas Pues actualmente Lo tienen en sus manos Obviamente Como eso no es Una edición limitada Pues no No se sabe exactamente Cuantas copias Fueron fabricadas Pero no creo Que hayan sido tantas Y en este caso La edición de colección Que es la que están viendo En este momento En este unboxing Fue limitada A 2.500 copias Solo esas se vendieron Solo esas se hicieron Y pues yo tengo Una de las 2.500 Entonces ahora veamos El juego Primero en portada Tenemos este bonito arte De nuevo Como les digo El arte me ha gustado muchísimo El de las postales El del CD Y este no se queda atrás Tenemos también acá arriba El nombre del juego Slim Sam Super Slime Edition El logo de Nintendo Switch La clasificación E10 más Limited Run Games Por un costado El nombre del juego El logo de nuevo De Limited Run Y como les mencioné En el video anterior No incluye El número del juego en sí En la parte trasera Tenemos este arte También les digo Muy bonito Alcanzo a apreciar por ahí La cantidad de jugadores Que ya les enseñé En la caja anterior Los desarrolladores Y publicadora anterior Y acá abajo El número de esta edición Que viene siendo Bueno De este juego Que viene siendo El número 6 Ahora en el interior Nos encontramos con El librito El cual les mostraré Más adelante Los dos anteriores Uno era un librito Como de arte Del diseño del juego Y el otro era Una especie de cómic Ya veremos que es este Tenemos también El cartucho Que no tiene nada Sobresaliente Pero es un cartucho físico Una versión del juego Física que diga Y obviamente Lo que viene siendo La portada reversible Que en este caso He de decir Que me gusta más La que traía puesta Originalmente Pero igual Aquí se los dejo Como pueden ver La parte trasera Cambia un poco Tiene algunas imágenes Del juego Esta frase de acá arriba Que no alcanzo a apreciar Y pues la portada Muy similar A la de la caja Que les mostré Al principio Bueno Dejaré esto por un lado Y ahora pasemos A lo más importante Bueno Para mí Lo más importante De esta edición Que viene siendo El steelbook He de decir que Los juegos de Limiter Ron Los he comprado Principalmente Uno Porque son juegos Que se ven interesantes Y dos Porque las ediciones De colección Incluyen Steelbook Y este es Wow Simplemente Precioso He de admitir Que al menos El steelbook Me gusta más Que el de la vez pasada Que el de Flinkhoek Y Mercenary Kings De hecho Me atrevo a decir Que de los steelbooks Que tengo En Nintendo Switch Este es mi favorito Por encima Del de Xenox Blade Pero aquí está Es realmente Hermoso Espero que la luz O espero que mi cámara Alcance a hacer el cambio Y puedan apreciar esto Es muy Muy bonito Y sin duda Es un gran agregado A mi colección Déjense lo muestro En la cámara de acá Como pueden ver Lo que viene siendo El nombre Slim Sun Super Slime Edition Está como hundido También a Slime Tiene Slim O Slime Está hundido Aquí se nota En esta sección De aquí Y obviamente Lo que viene siendo Slime Y el nombre Tienen un brillo Igual que en la edición Anterior Muy Muy llamativo El arte Muy colorido Y de hecho Es el arte Del póster De uno de los lados Del póster Que ya les enseñé Aquí está la parte Trasera Y así es como se ve Abierto Sin duda Una gran Adición A mi colección Y en la parte interior El arte Me encanta Sobre todo Porque es a color En el steelbook De flimhook El arte interno No tenía nada De color Y de hecho Se apreciaba Muy poco A través de la cámara Pero este Se ve Increíble Casi para terminar Con este unboxing Falta mostrarles Una cosa más Que viene siendo El llaberito De Slim Sun Déjenlo saco De este De este plastiquito Y se los muestro A continuación Aquí lo tenemos Es un llaberito Como de Que viene siendo Plástico Como pueden ver Es bastante flexible Y pues obviamente Es el protagonista De este juego Con el ave Aquí arriba No es un llaberito Que vaya a utilizar Realmente lo tendré Más de colección Ya veré Donde lo coloco Pero Es un Un gran agregado Y algo curioso Ya que De todas las ediciones De colección Que he comprado A lo largo de los años Hasta el momento No había habido Una que incluyera Un llaberito Así que Aquí está Entonces Solo me falta Mostrarles El libro de arte Y creo que será todo Para el unboxing ¡Suscríbete! 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 Y en sí Esto es todo Para el unboxing Hay que hacer Un pequeño recuento Del contenido Tenemos El juego En su formato físico Con portada reversible El pequeño librito El cual ya les mostré El póster De 18x24 pulgadas Con un arte Bastante bueno El soundtrack Que se agradece Que sea físico Ya que hay ediciones De colección Que he comprado Que incluyen Un código de descarga digital Para el soundtrack Y pues eso No me agrada mucho El llaverito De Slim Sand Las dos postales Las cuales ya les mostré La tarjetita Que como les digo Viene por fuera De la edición Y obvio Lo que más me gusta De esto El Steelbook Que está increíble Sin duda De los mejores En mi colección En general De Steelbooks Y sin duda El mejor En lo que viene siendo Mi colección De Nintendo Switch Este es mi cuarto Steelbook Y estoy muy feliz De tenerlo Por fin Hasta el momento Las ediciones De Limited Run Games Han sido bastante buenas Actualmente han salido 18 juegos Por parte De Limited Run Games Yo solo he encargado 11 Ya que no todos Me han gustado Hasta que ediciones De colección Que no me llaman la atención No sacan juegos Que no se ven Muy interesantes Entonces solo me he dedicado A comprar los que me Llaman la atención Este fue uno de ellos De hecho está por llegarme Nightwrap Que viene siendo un juego Que salió originalmente Para Sega Genesis Que viene siendo Como una especie De película interactiva O algo así De hecho en su tiempo Se dijo Que jamás saldría En una consola En Nintendo Y pues Veintitantos años después Por fin lo tendremos En Nintendo Switch Y insisto Para el unboxing Espero que les haya gustado Una edición muy bonita Si la consiguieron Que bueno Si no la consiguieron La pueden buscar En Ebay Con un revendedor Aunque la venderá Un poco más cara Esta tuvo un precio De 60 dólares De hecho fue Bastante económica Y creo que ahora Si es todo Entonces gracias Por haber visto este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!